No sé, Dios nos está hablando en esta hora que tenemos que tener seguridad Y esa seguridad tiene que ser basada en la fe En que nosotros creemos que Dios es lo que esta palabra dice que Dios es Que nosotros tenemos lo que esta palabra dice que usted y yo tenemos Que nosotros podemos hacer lo que esta palabra dice que usted y yo podemos hacer Que Dios es lo que esta palabra dice que Dios es Si yo creo que yo soy lo que esta palabra dice que yo soy Si yo creo que Dios es lo que esta palabra dice que Dios es Si yo creo que yo puedo hacer lo que esta palabra dice que yo puedo hacer Yo voy a vivir en paz Porque esta palabra me dice que yo todo lo puedo Es Cristo que me fortalece Porque esta palabra me dice que el débil fuerte soy Porque esta palabra me dice que caerán a mi lado bien Y que miran a mi diestra más amigos llegarán Porque esta palabra dice que por un camino saldrán contra mí Pero por siete tendrán que huir delante de mí Porque esta palabra dice que no dará mi salida, guardará mi entrada Desde ahora y para siempre Porque esta palabra dice que no dará mis días de paradero Ni se dormirá el que me guarda Porque esta palabra dice que Dios es mi pastor Y que nada me faltará Porque esta palabra dice nada más que hasta los dos años Que el camino del abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo impotente Porque esta palabra dice que Dios va en esa altura El mando de brazo que el estuendo de los muchas aguas Porque esta palabra dice que Dios va en esa altura Porque esta palabra dice que Dios va en esa altura Aleluya, gloria a Dios Que el bien y la misericordia me servirán todos los días de mi vida Y eso si yo lo creo me hace tener paz Entonces él te dice en esta preciosa hora Que no trate de entender a Dios Porque sobrepasa la paz de Dios Lo que tienes que creerle a Dios Mire, yo no venía a Cristo Estoy predicando uniceta aquí para los hermanos y para los amigos Miren bien Yo no venía a Cristo Una de las razones por qué yo no venía a Cristo Era porque yo creía que yo mismo tenía que cambiarme Que yo tenía que dejar la droga Que yo tenía que dejar el vicio Yo creía que eso era un trabajo que yo mismo tenía que hacer Yo desconocía que ese trabajo lo hace Dios Y eso sobrepasa el perdimiento del humano Porque el humano dice ¿Sabes cómo yo decía usted? Que si yo he tratado, yo nunca he podido Yo no puedo Yo nací para hacer este cara Yo nunca me saldré de la droga Porque desde que yo me conozco Soy al disco de las drogas Y yo he tratado Yo fui a Carea Yo fui a Vesca Yo cogí terapia Cuántas veces yo traté no pude O sea, yo estaba convencido que no podía Y como me decían que tenía que dejar esto Y como que tenía que haber un cambio Y yo quería ese cambio Lo tenía que operar Y yo decía Pues no sirve Porque yo he tratado y no puedo Y yo estoy seguro Que muchos de los amigos que están aquí Ese es el fuerte que tienes Que no te deja pasar Eso es lo que no te deja entrar Porque tú te crees que tú Tú dices A mí me gustan mucho las majones A mí me gusta mucho vestir a prestar A mí me gusta mucho la moda Entonces, ¿no te crees que es eso? Alguien se va a estar ahí Y le dice Mira, no puedes hacer esto No puedes hacer esto Aquí nadie te va a decir nada Aquí nadie tiene que hacer nada de eso Porque Dios es poderoso Amén Entonces El poder de Dios Amén Es el que va a empezar a transformar tu vida Amén Dios Y cuando tú lo empiezas a hacer La cuestión es que lo vas a hacer A gusto Lo vas a hacer No porque nadie te mandó Lo vas a hacer Porque tú mismo A mí se fue Yo creo que no me siento bien así Amén Yo cuando voy aquí Yo no sé Como que me siento raro Amén Me siento raro Amén Señor Como que yo no sé A mí nadie me ha dicho eso Pero yo creo que esto Yo no puedo hacerlo más Alabado sea Dios Eso lo hace Dios Eso sobrepasa el entendimiento del hombre Pero mire Todo lo que estamos aquí Que le servimos al Señor Eso es lo que ha sucedido Nadie nos ha mandado a hacer nada Y eso Eso yo no puedo ni entender No puedo ni explicar Eso sobrepasa mi entendimiento Eso yo no puedo decir Como es posible Un hombre que estuvo 20 años Metiéndose droga Lleva 18 años Sin probar una cerveza Eso yo no te lo puedo Eso yo no te lo puedo explicar Eso yo no te lo puedo explicar Porque el primero fue Que a mí no me llevaron a un hospital Y me hicieron una operación Y me sacaron todo de adentro Y me metieron algo nuevo No A mí no me hicieron nada Ni tampoco me abrieron la cabeza Y me pusieron una minta Y me metieron una minta Y me metieron una minta A mí no me hicieron nada Ni tampoco he ido a terapia A cinco o seis terapias Para que me laven el cerebro Tampoco Eso es algo sobrenatural Eso es algo que aquí Nadie puede explicarlo Amén Nadie puede explicarlo Amén Porque eso tiene que ver Con el poder de Dios El poder de Dios Sama la vasalla El poder de Dios Amén Que saca al hombre De la muerte a la vida Le va a contestar El diablo Al reino de Dios Aleluya A veces Cuando Dios me daba esta palabra Yo hermano Me nutría de esta palabra Porque esta palabra Entonces me ayudaba A entender muchas cosas Y a veces nosotros No podemos explicar No podemos comprender Y es que mire A veces usted y yo Estamos preocupados Sin llegar Porque la preocupación No es nada más Y nada menos que eso La preocupación Es tratar de vivir El día de mañana Hoy Eso es preocupación Aquí usted me entiende La preocupación Es usted tratar De vivir el día de mañana Hoy Cuando había llegado mañana Ya hoy Está echándose las cargas De mañana Eso es preocupación ¿Usted sabe lo que dice La Biblia? Mira lo que dice La Biblia De la paz Cuando pases Por las aguas Yo estaré Con ti No te dice Cuando esté seco Me está diciendo Cuando pases Por las aguas No te está diciendo Antes de ir a la cita Me está diciendo Cuando te doy la cita Yo estaré Pero nosotros Estamos rompiendo La cabeza hoy De mañana No, mañana Trae su propio mano Pero mañana Dios estará Contigo Dice Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te arreglarán Cuando pases Por el fuego No te quitarán Ni la llama Al tener en ti Nadie dice De la puta palabra Nadie está echándote Preocupación encima Cuando llegue La hora de la verdad Allí voy a estar yo Allí voy a estar yo Pero tal vez tú dices Tal vez tú dices No, pero el libro De Daniel dice Que aquellos jóvenes Fueron echados En un horno de fuego Sí, pero allí En el horno de fuego Se metió El cuarto hombre Él pudo haberlos librado Antes de llegar Al horno de fuego Pero es que La palabra dice Que el fuego No te quemará Ni las llaves Entonces Dios Tiene que Probar su palabra Comprobar su palabra Dios tiene que Que nosotros Comprovemos La palabra comprobar Es ver a Dios Cumplir lo que Dios Ha dicho ¿Cómo tú vas a entender Que Dios sale Si tú no te enfermas? ¿Cómo tú vas a saber Que Dios prospera Si no te quedas Que aún Calaba los hijos Del mercado ¿Cómo tú vas a saber Que Dios es fuerte Si no tienes debilidad? ¿Cómo tú vas a saber Que Dios está contigo Si no estás en peligro? ¿Qué es eso? Yo estoy contigo Cuando llegue el problema No te preocupes Yo voy a estar ahí A la mano Si a Dios Y tal vez no saca Lo que tú quieres Pero yo voy a estar ahí Tal vez no te da Lo que tú quieres Pero yo voy a estar ahí Tal vez no logra Lo que tú quieres Pero yo voy a estar ahí Tal vez no te traes Como tú esperas Pero yo voy a estar ahí Tal vez no vas a saber Yo siento la gloria de Dios La gloria de Dios En esta hora No importa en esta hora Donde tú estés No importa donde vayas Yo voy a estar ahí Ahora, oiga bien Mira lo que dice la Biblia La Biblia dice Estas cosas Os he dicho Para que en mí Tengáis Paz ¿Ves esto? Esto yo lo he dicho Para que usted tenga paz Para que yo tenga paz Esto lo dijo Dios Para que yo tenga paz Esta palabra escrita Tiene que traer paz en nosotros Porque aquí nadie ha visto a Dios Aquí Dios nadie lo puede tocar Nadie lo puede ver Lo que ustedes y yo conocemos De Dios es lo que dice la palabra El Biblia era con Dios Y yo le dije El cuerpo es Dios ¿Quién esto es Dios? Para que usted me entienda Esto es Dios ¿Quién quiere decir que es Dios? Esto es Dios Miren aquí está La mente de Dios Aquí están los pensamientos de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está lo que es Dios ¿Usted sabe algo que yo encontré Que me ha leído la vida Bastante veces? Encontré algo que Dios no hay Y que Dios a mí No ha podido hacer Y eso se le dice Que es todo poderoso Y hay algo aquí Que yo encontré Que no puede hacer Y yo le dije No pues espérate Aquí hay algo raro ¿Y tú sabes lo que es? Un Dios más fuerte que él Gracias por ver el video Gracias por ver el video